Dice Dice Decídeme Siguiente amor Decídeme Que no puedo resistir Si te siente Maldita mi suerte Decídeme Siguiente amor Decídeme Que no puedo resistir Si te siente No solo serás No solo serás Decídeme 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 Somos muchachos de hoy Venimos nosotros Nos dices en la ciudad Lo que no piensas Te gustarás Hoy por hoy Somos tu Su pluma y libertad No hay que respirar Y los orgullos de tu piel No somos maquinas Hay que respirar No hay que respirar No hay que respirar No hay que respirar Pero nunca mi amor Pase en la noche Dejemos tú de ti Si moras cansa y doble Hoy no tenemos mucho que querer Somos luchándose hoy Hacemos la sol, la sol Cuidamos mi sesenta, la ciudad Porque lo pienses que nos hará Hoy por hoy Somos mi libertad Pero no quiero respirar Y los amigos que tú no quieres Somos luchándose hoy ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras podido cuando te llame Si hubieras hablado cuando te llame Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supieras llamar ¡Eh! 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 Si no supieras lo que yo sufrí por ti ¡Qué lindo que olvidarte sin saber por qué! ¡Eh! 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 La localidad del sol, la localidad del sol